Papá Papá Así es mi corazón Esos bellos momentos Todo, todo Sus lindos ojos verdes Todo, todo El juego de tu cuerpo Todo, 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 todo Junto con tu sonrisa Todo, todo Todos los recuerdos Todo, 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 todo Y así como llegué a donarte Si tuviera que olvidarte No olvidarte aprender Porque sabes que te quiero Tú te aprovechas Porque sabes que te adoro Me tratas mal Creer que estás en tu derecho Pero te has equivocado Y un día de tantos me decido Y te pongo en tu lugar ¿Por qué no te pongo en tu corazón? ¿Por qué no te pongo en tu corazón? ¿Por qué no tienes tiempo? ¿O no has querido? No estés pensando que esto es un juego No tiene en cuenta lo que te digo ¿Por qué no te pongo en tu corazón? ¿Por qué no te pongo en tu corazón? Así es mi corazón Así es mi corazón Esos bellos momentos Todo, todo, todo Todo, todo, todo El juego de tu cuerpo Todo, todo Tengo con tu sonrisa Todo, todo, todo ¡Suscríbete al canal!